¡Celebrities! ¡Ay va, qué chorrazo! ¡Ay! ¡Martina Navratilova! ¡Ay, qué bolea! ¡Hola! Soy Martina Navratilova. Yo he dado toda mi vida por el tenis. La raqueta. Era mi amiga. ¡Martina! Yo trabajé en los 70, los 80. ¡Qué tenistas, madre mía! ¡Qué cromos! Parecíamos todas profesoras de intercambio. Yo nací en Checoslovaquia y me fui a Estados Unidos. Y es un viaje larguísimo. Cuando eres exiliado, ¡much! No te paran ni en un área de servicio a mear. Como te tienes que exiliar, el exilio son ocho horas seguidas de viaje en autocar. No se lo deseo a nadie, ¿eh? Yo soy de las mejores tenistas, muy femeninas. Yo he ganado seis o siete torneos. Uri, me dan dos seguidos, ¿eh? O sea, uno al año, pero vamos, seguidos. El hecho de darle así porreazos a la pelota, una pelota verde que bota... Es que no sé cómo explicarlo. Si no juegas al tenis, no lo entiendes. Las pelotas que botan y tú les das y se da al otro. Y un juego y el juego es un set, y Diosito, es una mierda que yo estaba hasta el poto. Pero ¿cuánto te enseña de la vida, eh? Le he ganado la partida... Le he ganado la partida... a la... a los... a la... le he ganado la partida. Porque, como todos sabréis... Efectivamente, soy tenista. Y también... No quiero entrar porque si no queda mucho osco. Lo digo así, lo apunto. ¡Tijereta! Un mensaje que quiero dar yo a las muchas chicas. Amigas que eres joven y que estás confundida, tú puedes ser bollera si quieres. Pero ahora no vale decir... No, 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 no. Tienes que se lo atope, porque no me avergüenzo de nada. Y lo digo así. Bo-y-ra-b-o- L-L-L-E-R-O-A o con arroba si queréis. ¡Bollera! Todos los días en la vida de Martín Arbatilova yo he dicho que soy bollera. Todos, todos los días. Por favor, hombre, llevame una secancia. Que se puede ser la vida, se puede ser de todo menos pesada, por favor. Mira, si queréis ser tenistas... El tenis, lo más importante es... Arantxa H. Picario lo hacía... Que a mí me ponían los pelos de punta, ¿eh? Me ponía... Los pelos de punta y un poquito... Estefi, era. Te ponía los gemidos que los clavaba. Decía uno. A lo mejor se tira un shell sin hacer ni un gemido. Estefi, de verdad, ¿eh? No era tan... Como Arantxa. Que se ponían las pelotas aquí detrás. Era de traca. Era Arantxa Pecaña Poni, le decíamos. Mira qué dejadita de Martín. Yo había partidos que se me iba a saltar al cielo, claro. Yo estaba viendo ahí... Mulos. Mulámenes y todo eso. Y claro... Lo reconozco, ¿eh? Os voy a decir una cosa. Que me viene muy bien, muy hilada. La vida es devolver las pelotas que te dan. Eso es la vida. Y no es nada más. Eso es la vida. Fíjalo Beh ja tomántas... No... Número. Oh, otro... Getывайтесь... Normágenes. No.